¿Qué te pasa chiquillo? Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos, torre y milones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas y un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de ojitos, torre y milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Mi hace falta su mirada No me divierto con nada 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 No me divierto con nada